No sé si sepan, pero yo empecé este canal de YouTube para llevar un registro de mi progreso en danza aérea y para poder recordar todas las cosas que he hecho y que obviamente no se me olviden. Entonces, viendo números, tengo 171 vídeos en YouTube, tengo 435 fotos en mi disco duro, lo cual quiere decir que debería de saber aquí en mi cabeza más de 100 figuras de danza aérea. De eso se va a tratar el vídeo de hoy, voy a intentar recordar 100 figuras y empezaré en orden cronológico de lo primero que aprendí hasta lo último que he aprendido. Entonces, nadie se va de aquí hasta que salgan las 100 figuras. Bueno, tal vez mi camarógrafo se vaya, pero tengo un tripié, no me voy de aquí hasta que salgan las 100 figuras de danza aérea. 5, nos faltan 95. Me siente raro estar recordando cifras. Acabar uno, acabar el brazo. Esta es la de anillo. No, creo que decía, ¿cómo pueden aguantar tanto? No, creo que si las manos iban aquí o aquí. Esta es otra. Esto no es principiante. No puedo estirar. Ay, me estoy cansando. Me acuerdo que al principio era así como el treno todo. Pero bueno. Supongamos que ya lo podemos controlar más. Estrella. Nudo completado. Nos quedan 86. Ok, seguiré con un gorro de muñecas. Veinte. Corte. Ok, voy a seguir con zapatito con las dos telas. Una. Y una hacia adelante. Y una. Y como... Parece que vas caminando. No. Ay, esta que voy a hacer era demasiado dolorosa para mí. Ay, no, sí, duele, sí, duele, sí, duele, sí, duele. Ay, no, sí, duele, sí, duele. un fritro arrojí ay no algo así No me comenté que sea una figura real, pero no tenía mis fotos, entonces salvo el angelito. Un split aquí, según yo. ¿O no? ¡Aquí! Ya me cansé. Creo que Pau, este video te va a gustar mucho porque intenta recordar lo que aprendí contigo. Treinta y siete. Voy a pasarme a zapatito en un solo pie con una sola tela. ¡Ahí! Tengo un sillito. ¡Ay, estoy cansada! ¡Duele, duele, duele! Flamingos. ¡Papapaso! ¿Se pueden observar mi hiperextensión? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Estoy toda chueca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para que el camarógrafo me ayude a desenredarme. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya. El camarógrafo me ha ayudado, entonces, es el acompatidor, ¿no? El camarógrafo me ha ayudado con el papelito. Bueno. Y aquí quedas entre los cientos. Ahí van. Esta es una figura. Tijeras. 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 Es una... Hay que ir a marcar aquí. Dos... Esta secuencia me gusta mucho, se me hace muy bonita. Esta si la llegaron a hacer en una presentación, era bien desesperante que no se podía abrir y no se podía abrir. ¿Contará como figura? Como un mini capullito. ¿La contamos o no la contamos? Que el camarógrafo bote si cuenta como figura. ¿Media? Media, ok. Esta, y creo que estoy muy abajo. Creo que estoy muy abajo. Acabó, acá la del camarógrafo. Ok, no hagan eso. Dos y media. Pasaré a la categoría de inversión con telos abiertos. Venga, si se puede. Voy a usar la categoría de inversión con telos abiertos. Voy a hacer un pollo. Pues es, me gusta hacer una tarjeta. Ay, no me gusta. Lo que estoy muy haciendo. Ya estoy muy cansada Pero ya siento que estoy tan cerca de llegar a los 100 Que ya no me puedo rendir Nadie se va de aquí hasta que salgan las 100 figuras Y pasemos a escorpiones Me pasaría a cross Esta es una Esta es otra Esta es otra Y descanso Voy a hacer La que no me gusta del piecito Venga Ya, 5 figuras Esta es una Esta es otra Si no, si se acaba la memoria Agarro mi celular Pero no Esto tiene que terminar 97 98 Corte 2 figuras más 2 figuras más 2 figuras más 2 figuras más Esto sería La número 100 Que legramos La figura Número 100 Ya Ya 100 figuras Lo logramos Les intentaré dejar los links Gracias Pau por sugerirme desde el día 1 Empezar a hacer mi recolección de fotos y videos Para poder acordarme de todo lo que voy haciendo Y pues Nos vemos en el siguiente video Se me olvidó decirles que se suscriban y le den like y comenten abajo Y me sigan en Instagram Ahora sí Adiós Adiós